Nos encontramos aquí en el perímetro de la México, donde la marcha patriótica va en camino hacia el Palacio Nacional que partió desde la Gómez con 27, específicamente en la estación Juan Bosch. Aquí hay cientos de personas, también está en la cita de varios periodistas, dentro de ellos Tolentino, Elvin Castillo. Estas personas proclaman el patrimonio y la patria de la República Dominicana que se permanezca dentro de sus denuncias. Está el abarrotamiento que tenemos en las aulas de las escuelas dominicanas sumados a los hospitales. Realmente dicen que se rehúsan a la migración ilegal. Su consignia es qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones de la República Dominicana. Se cuestionan si serán gobernados por nacionales haitianos. Uno de los periodistas que conversamos con él hace algunos minutos dijo y denunció pues la participación de algunos funcionarios públicos lo acusa de que estén siendo partícipes de esta agenda que busca lucrar los nacionales haitianos. Vamos ahora a conversar con alguna de estas personas. Están ahora cantando el himno nacional. A ver quién puede compartir algunas palabras con nosotros. ¿No puede decir usted qué busca realmente la marcha, qué protestan, qué persiguen? Mira, aquí lo que debe a nuestro gobierno, da vergüenza, que los dominicanos, nosotros mismos, estemos pidiendo que se respete lo que es la constitución nuestra donde tenemos una invasión pacífica dirigida por el gobierno. Así acaban de escuchar, bajo la incógnita de libertad, cientos de ciudadanos dominicanos se están proclamando y siguen en marcha hasta el Palacio Nacional. Estaremos dando seguimiento a cómo seguirá surgiendo pues esta marcha pacífica que busca protestar y buscar pues en la nación dominicana.